¡Suscríbete! Él fue el que fundó esta cuadra y fue gracias a sus patas Prietito y Rubén confirman, ay qué bonito ejemplar, qué belleza de animal Tiene cuadra Carolina, victorias, perseverancia, que sin luchar no se alcanza Pues es la ley de la vida Ya son tantas las carreras, ya se le perdió la cuenta El lomo yo que ha ganado, como tiene muy buen cuido Sabe ser agradecido, ese cuaco colorado Rivales tocan la tierra, de una vez también la puerita Y así se los ha blanqueado De Chihuahua viene el rojo, el que salió en esa foto Pero no salió primero, se fue sin perder el ritmo Y a un famoso venadito, también al moro piedre Y a un famoso venadito, también se fue sin меньше Por qué no salió el rojo, el que salió en esa foto Por sus victorias lojadas, orgullo de aquella cuadra y el orgullo de su dueño No lo verán en carreras, ahora reposa en pradera Ya se ganó su retiro, mi valioso cazador, pa' mí siempre fue el mejor Yo soy César, lo confirmo, y no crean que está en venta La amistad es la que cuenta, yo jamás vendo a un amigo ¡Suscríbete al canal!